Continuando con este recogido especial directamente desde la playa Bajaíbe, en esta ocasión vamos a conversar con Nelson, quien es uno de los vendedores de esta área comercial. Buenas tardes Nelson. Buenas tardes. ¿Cómo ha visto la evolución de las ventas con respecto a Mariano? Bueno, el bien de hoy y por ahora, antes es mejor, pero ahora hay menos movimientos, hay menos clientes y por ciento de clientes que tienen, casi no compran, pero como los dominicanos hoy, picamos algo, no como antes, pero algo es. Pero en el año 2020 era peor, pero ahora la fuerza como un poco cambia. ¿Era peor porque en el 2020, el año pasado, estábamos en plena pandemia? Sí, eso es. Por ahora un poco mejor. Bueno, muchísimas gracias Nelson. ¿Cuáles son sus expectativas dentro de lo que transcurre este día y también lo que resta de esta Semana Santa? Bueno, para mí, para mí, hoy un poco, un poco mejor, un poco mejor, porque como los dominicanos nosotros sacamos algo, aunque sea mucho, pero se vende algo, pero no se voló otro. Bueno, para mí, para mí, puede decir que bueno, yo vengo con 500 pesos, hay otro que no vende nada, hay que vender más, así como lo que lo desvende todo, así, porque a los otros vendedores puede decir que como está. Bueno, muchísimas gracias Nelson. Nosotros continuamos reportando para este operativo Semana Santa Global 2021 para saber lo que pasa ya. Retornamos a los estudios. Gracias. Gracias.